Me gusta venirme sin Iroska porque hay un montón de profesoras que están bien buenos. Ok, sí, pero ahora ya no puedo hacer nada, papá. Solamente ando viendo así. Y me dijo Iroska, ya parece ventilador, me dijo. Y me jaló el botón y quedé quieto. Yo les voy a decir algo, el 90% de los hombres, las mujeres lo macanean. Y el otro 10%, ¡hacemos coso! Mi mujer me pega, pero yo sé que es por mi bien. Algo de eso va al público. Yo me acuerdo cuando estaba platicando con Mel y me dijo Mel. Correcto, Balbador, mirá, vos tenés que unirte aquí a la alianza que vamos a hacer. Sí, papá, pero yo tengo más gente, yo tengo un millón de las tores. Quiero ser presidente. Un momentito, mirá, Balbador. Yo no puedo ser presidente porque tenés que estar casado, tenés que tener a la primera dama. No importa, papá, yo tengo a la abuelita, la abuelita, la primera dama, papá. Hombre, Balbador, mirá, por este serio, hombre. Tenés que estar casado. Además, yo no sé por qué no estés casado. Mirá, dice un dicho por ahí que... Dice el dicho que el hombre soltero es un animal incompleto. Y el hombre casado es un completo animal. Y él me decía, no, qué pases. Pero yo, por hacerle caso a usted, me casé. Y no me quedé sin la presidencia. No importa, mamá, aquí estamos en vivo. Ok, gracias, Albador. Vamos a ir adelante, mirá. Quiero decirle que también a los amigos de Televisentro. Dime qué ha pasado con Televisentro, correcto. Porque antes que estaban y ponían presidente, y Juan Orlando ya les tiene preso a mí, el pastor ahí, correcto. El hombre le ha dado vuelta a medio mundo. Y tengo a Pepe Lobo. Qué maravilla. Qué justicia. Mal paga Juan Orlando a que envíenle a decirle, ve. Yo le di al Congreso Nacional. Yo le iba a dar a Ficturía. Me arrepiento de no haber hablado a Ficturía. Por lo menos hubiera un poquito menos mal la cosa. Si hubiera estado a Ficturía, también le hubiera dado vuelta de Estado. Y después llegó Juan Orlando. Pero ya estaba en una consigna por ahí, que alguna gente decía. Y entonces yo me acuerdo que llegó Juan Orlando.